Caprichoso, despiadado, nos mordemos, nos besamos, nos dañamos con las manos Con las que acariciamos, tú me miras, yo de espalda, te aconsejo que no sigas A veces me canso de ir descalza por tu vida, de repente me tocas el pelo en mi espalda Cuatro dedos y me quedo bien ahí Y me veo en la enfriada de quedarme con las ganas o tumbarme y seguir Cuando no te tengo, te busco, me pierdo y me consumo Y cuando te encuentro, se debían mis señales de humo Cuando no te tengo, te busco, me pierdo y me consumo Y cuando te encuentro, se debían mis señales de humo Con el humo de un cigarro se me ponen rojos los ojos Hay quien dice que no me conviene que esto tan solo entretiene Del portazo que ayer di y la foto rompí Tú me miras, yo de espalda, te aconsejo que no sigas A veces me canso de ir descalza por tu vida De repente me tocas el pelo en mi espalda Cuatro dedos y me quedo bien ahí Y me veo en la enfriada de quedarme con las ganas o tumbarme y seguir Cuando no te tengo, te busco, me pierdo y me consumo Y cuando te encuentro, se debían mis señales de humo Cuando no te tengo, te busco, me pierdo y me consumo Y cuando te encuentro, se debían mis señales de humo Cuando no te tengo, te busco, me pierdo y me consumo Y cuando te encuentro, se debían mis señales de humo Cuando no te tengo, te busco, me pierdo y me consumo Y cuando te encuentro, con el humo de un cigarro Se me ponen rojos los ojos Y cuando te encuentro, se debían mis señales de humo